Esto es lo último de Noticias Caracol. Siete en punto de la noche, Buenas noches, los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad no podrán participar en política, así lo contempla la ponencia que será discutida este miércoles por la Corte Constitucional. Rocío Franco nos tiene los detalles de esta importante noticia para el proceso de paz y para el postconflicto. Rocío. Jorge Alfredo, hay que entender que este pronunciamiento se hace en desarrollo del estudio del marco jurídico para la paz, hay que entender que es la norma que busca que estas personas alzadas en armas se incorporen a la vida civil y una de estas partes es la política. La magistrada encargada Marta Sáchica sostiene que las FARC no podría participar en política si esta persona ha incurrido en delitos de lesa humanidad. Quizá la polémica que se ha dado acá es que había una ponencia anterior que señalaba que los miembros de las FARC podrían hacerlo independientemente que hubieran incurrido en delitos de lesa humanidad. Esto ha influido en algunos magistrados, específicamente en tres que pensarían votarla de esta manera. Hay otros votos, un total de nueve votos se tendrían que dar posibles para que se tome una determinación con respecto a este marco jurídico para la paz que se sustenta en normas internacionales. Rocío, una pregunta. ¿Eso quiere decir que si la corte deja firme esta prohibición para los guerrilleros condenados por delitos de lesa humanidad ¿esto deberá ser respetado en los diálogos que se adelantan en Cuba? Prácticamente es un mandato, es una camisa de fuerza para el gobierno nacional porque de otra forma sería inconstitucional cualquier determinación que tomara el gobierno que fuera en contravía de la determinación que tome la corte constitucional ya sea determinando que solamente las personas que no hayan cometido delitos de lesa humanidad podrían participar en política.